¡Hola! ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar la clase de yoga, la vamos a hacer más reducida, una media horita o así, para que podáis hacer media horita cada día y nos mantengamos así en forma, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con las manos juntas, las frotamos y las dejamos al esternón para dedicar unos minutos a cerrar los ojos, respirar largo y profundo para poder sincronizarnos con nuestro cuerpo, para sentirlo y poder estar presentes durante la clase. Las respiraciones profundas te ayudan a soltar las tensiones. Vamos enraizando los pies, desbloqueando las rodillas, activamos el ombligo, expandimos el pecho, el corazón radiante y vamos a poner en nuestra mente un objetivo, un deseo, algo que queremos ver cumpliéndose. Y con ese objetivo en mente vamos a dedicar la clase a que se cumpla y vamos a estirarnos inspirando, exhalando sueltas. Vamos a comenzar andando en el sitio para activar la circulación, para que el cuerpo entre en calor. Vamos subiendo las rodillas, balanceando los brazos. Movemos así la sangre y podemos limpiar soltando toxinas y oxigenando nuestro cuerpo. Vamos ahora dando patada y puño, como ya sabemos, para equilibrar los hemisferios centrales. Cuando sueltas la pierna y el brazo, suelta el aire. Y nos detenemos, inspira profundo, exhala. Una respiración profunda. Vamos a elevar ahora los brazos y elevamos los talones. Inspira, exhala, desciende los brazos y elevamos los empeines. Vuelve arriba, expira, exhala. Expira, exhala. Expira, exhala. Nos detenemos y vamos a hacer aquí postura de equilibrio. Vamos a hacer el árbol en forma dinámica. Levantamos el talón izquierdo y abrimos la rodilla. Metemos bien el ombligo hacia adentro y vamos elevando el pie lo que podamos y los brazos. Inspira, expira profundo. Exhala. Vuelve de nuevo con la otra pierna. Inspira. Exhala. Continúa un poco más. Me dices tú. Y una vez más. Y ahora hacemos tres círculos con el tronco. Nos inclinamos a un lado. Por delante inspira. Y por detrás exhala. Con las rodillas un poquito presionadas. Cambiamos el sentido. Cambiamos el sentido. Y nos detenemos. Inspira. Exhala. Una respiración profunda. Y abrimos los brazos. Mantén las piernas bien enraizadas. Y vamos a mover el tronco. Inclinándonos a un lado y al otro. En un lado coges el aire y al otro lo sueltas. Recuerda coordinarte con la respiración. Mantente presente ahí. y arreglar con la respiración profunda. Vamos a ir teniendo. Inspira. Exhala. una respiración profunda y abrimos ahora los brazos flexiona un poquito más las rodillas contrae fuerte el abdomen y vamos girando inspira y exhala a cada lado y nos vamos deteniendo al centro inspira exhala una respiración profunda pon ahora las manos sobre las rodillas y metes el ombligo adentro y el pecho y luego sacas hacia afuera inspira exhala expira exhala vamos así movilizando las vérticas nos quedamos nos quedamos los dedos de las manos hacia adentro y ahora vamos a presionar los codos extendiendo el pecho y luego volver a estirar los brazos las piernas no se mueven las piernas no se mueven continúa así inspira cuando subes exhala al bajar nos detenemos vamos elevando el tronco expira expira exhala una respiración profunda vamos ahora subiendo los brazos con las palmas de las manos queriendo tocar el techo expira expira hasta arriba y exhala presiona un poco rodillas y desciendes manos al suelo y vuelve a subir expira exhala continúa así no importa la cabeza no nos detenemos inspira exhala expira profundo y abrimos ahora el pie izquierdo presionamos la rodilla izquierda estiramos los brazos la mirada la mano izquierda el ombligo adentro y vamos a construir en la postura del arqueno el brazo derecho se flexiona y el brazo izquierdo queda estirado tensas tu arco abriendo el pecho inspira y exhala vuelves al centro cambiamos ahora pie derecho se abre la rodilla se flexiona abrigo adentro y tensas el arco inspira profundo exhala exhala exhalas dentro continúa un poco más cogiendo la postura del arquero que nos ayuda a desarrollar una actitud valiente ante la vida nos vamos quedando al centro inspira exhala